Tenemos tres grandes retos por delante. El primero es la falta de conductores. ¿Y por qué esa falta de conductores? Por varias razones. La primera es porque las condiciones de trabajo son durísimas. Es un sector con mucha intermediación, entonces esto provoca que los márgenes sean muy estrechos, optimizar las rutas para evitar kilómetros en vacío. España es un país que exporta cítricos, pero los cítricos exportan en un momento muy determinado del año. Esto provoca que cuando, por ejemplo, tú sales de un camión de Madrid hacia Dortmund, no siempre encuentras otra carga para volver. Esto no es porque no la hayamos encontrado comercialmente, es que muchas veces esa carga no existe. Aquí, en cuanto al modelo de pricing, se pueden ver cosas muy, muy interesantes de cómo fluctúan los precios cuando tú tienes un producto que va en una ruta que es interesante para los operadores logísticos. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenido, bienvenida a Bruce, el podcast de ProductHackers. Yo soy Alex Granados y estamos con Carmen Hidalgo, CMO de Tractsters, una startup que está revolucionando la logística en Europa. Y bueno, aparte, pues Carmen es co-founder de Female Startup Leaders y siempre que la veo en LinkedIn, pues está dando mil charlas en mil sitios. Así que, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Pues súper bien, Alex. Millones de gracias. Yo sigo este podcast de hace tiempo y es un honor para mí estar aquí. Pues el honor es todo nuestro. Me alegro mucho que te has podido pasar. Y bueno, Carmen, pues me gustaría empezar con algo que, bueno, pues que me parece bastante interesante, que es, oye, en esta, estamos en 2024, en esta década, ¿a qué problemas se está enfrentando? ¿Qué problemas grandes se está enfrentando todo el sector de la logística? ¿Y cuáles son esos mayores desafíos a resolver ahora mismo? Pues a nosotros nos gusta decir que tenemos tres grandes retos por delante. El primero, que aplica sobre todo al transporte por carretera, que es donde se inscribe Tractsters, es la falta de conductores. No hay relevo generacional. La edad media de los conductores de camión está en 55 años. Entonces, tenemos ahí un reto por delante. ¿Y por qué esa falta de conductores? Pues por varias razones. La primera es porque las condiciones de trabajo son durísimas. Son horarios, jornadas interminables, bueno, dormir en el camión, son unas circunstancias de vida que, bueno, quizá no todo el mundo quiere. De hecho, es muy significativo cuando hablas con camioneros y te dicen que ellos no quieren esa profesión para sus hijos y que trabajan para que sus hijos no tengan que subirse al camión. Eso ya, para mí, es sintomático de que algo no va bien. Bueno, el siguiente reto que tenemos es la parte de la sostenibilidad, que cada vez tenemos no solamente más ganas por nuestra parte como usuarios, sino también las empresas cada vez empiezan a tener, afortunadamente, más restricciones legales con el tema de emisiones. Y ahora se abre una era súper interesante donde van a coexistir biocombustibles, eléctrico, hidrógeno. Y a mí me parece, vamos, todo un privilegio poder vivir en esta década donde vamos a ver cómo se transforma el sector del transporte. Y el siguiente reto, que va un poco más hacia la eficiencia, hablaremos más adelante porque es un reto al que se enfrenta a tráxters también, es el tema de optimizar las rutas para evitar kilómetros en vacío, para tratar de... es un sector con mucha intermediación, entonces esto provoca que los márgenes sean muy estrechos, muy pequeños, y por eso tiene que ser una máquina que trabaje sin ningún tipo de rigidez. Y existen muchas ineficiencias que a día de hoy todavía no se han resuelto. Entonces, para mí esos serían los tres pilares fundamentales que vamos a vivir en esta década, como tú bien dices, Alex. ¿Y qué es esto de los kilómetros en vacío? Que justo has dicho esto y digo, para quien no sepa qué es esto, ¿se lo puede explicar? Claro, claro. Pensemos en Europa como diferentes núcleos de producción y de compra. Hay núcleos tradicionalmente que producen bienes, vamos a hablar de bienes porque son los que se transportan por ya sea carretera, aire o mar, y luego tenemos otros grandes focos de compra. Y luego a esa matriz le añadimos otra matriz que es la estacionalidad. Sabemos que tradicionalmente, por ejemplo, España es un país que exporta cítricos, por ejemplo, pero los cítricos exportan en un momento muy determinado del año. Y luego tenemos otras industrias que exportan en otro momento del año. Entonces, tenemos diferentes... Es un sistema con diferentes restricciones. Esto provoca que cuando, por ejemplo, tú sales de un camión de Madrid hacia Dortmund, por ejemplo, que va cargado, no siempre encuentras otra carga para volver. Y esto no es porque no la hayamos encontrado comercialmente, es que muchas veces esa carga no existe. Y de aquí, pues bueno, todos los modelos híbridos de pensar cómo podemos que esos kilómetros no bajen en vacío, ¿no? Triangular, incluso, pues bueno, se han estudiado incluso modelos híbridos de intentar hacer mercancías y pasajeros, que eso lo hace muy bien el tren. Pero esos son los kilómetros en vacío fundamentalmente, que hace que una ruta, pues muchas veces, no sea 100% rentable o no tenga la rentabilidad esperada. Entonces, las rutas estas que, digamos, imagínate que hay una ruta en la que, por cómo está configurado el mercado, hay pocos bienes que se transportan. Las empresas que tienen esos bienes son tremendamente codiciadas en el mercado porque ellas tienen la llave de que tus rutas sean eficientes. Y esto puede ser un tornillos Pepe, tornillos Pepe que está tranquilamente en su fábrica emitiendo. Entonces, aquí en cuanto al modelo de pricing, también se puede ver cosas muy, muy interesantes de cómo fluctúan los precios cuando tú tienes un producto que va en una ruta que es interesante para los operadores logísticos. Esto básicamente es los kilómetros en vacío. Luego tiene muchas más derivadas, por supuesto, pero por resumirlo brevemente, sería así. Son esos kilómetros codiciados porque todos los queremos para poder volver cargados. Qué guay. Y bueno, yendo más hacia Traxtes, ya hemos hablado del problema, ¿no? ¿Cuál es un poco el pitch y cómo resolvéis un poco esta problemática? Nosotros somos un operador logístico. De hecho, nos configuramos como operador logístico en 2020. O sea, somos un operador logístico muy joven. Y básicamente, y de forma muy prosaica, Alex, te diré que lo que hacemos es que transportamos bienes de otras empresas. Tienen que ser bienes de empresas que producen mucho para que llenen lo que nosotros llamamos una carga completa, que son estos trailers que vemos por las carreteras, que miden 13 metros de largo. Pues nosotros llevamos trailers de esos llenos y necesitamos que lo lleven llenos. No hacemos grupaje, que es lo que haría otra, hacen otras empresas, ¿no? Por ejemplo, OnTrack, que es un poco la otra startup scale-up conocida en el sector. Nosotros hacemos cargas completas. Entonces, transportamos esa carga de un origen a un destino. Y nuestro punto innovador es que tenemos un modelo operativo basado en relevos. ¿Y esto qué implica? Pues, volviendo al ejemplo que decíamos antes, si sale una carga de Madrid hasta Dortmund, en vez de que lo haga el conductor pasando cuatro o cinco días fuera de casa, haciendo las paradas obligatorias por legislación y con ciertos riesgos, nosotros lo que hacemos es que ponemos puntos intermedios en esa ruta en la que el conductor intercambia la carga con otro compañero. Ese conductor volvería. Ahí está el reto de los kilómetros en vacío. Queremos que vuelva cargado. Y el otro compañero saldría. De tal forma, tenemos un Madrid-Dormut donde la carga no para. Esto tiene una doble de vertiente positiva. Primero para el cliente, que está obteniendo tiempos de tránsito casi parecidos al tráfico aéreo, pero con unos costes de tráfico por carretera. Súper interesante los tiempos de tránsito que conseguimos. Y la otra derivada, que va un poco también en línea con ese reto que comentábamos de la década del transporte y la falta de conductores, es que ofrecemos mejores condiciones de trabajo a los conductores porque pasan más tiempo en casa al poder volver y no hacer rutas tan tarde. Básicamente troceamos una ruta internacional en trocitos para que puedan volver. Y luego además tiene un plus añadido a la seguridad porque la mayor parte de los robos en la logística por carretera se hace cuando el camión está parado, cuando está pernoctando. Nosotros como el camión para muy poquito y apenas pernocta, pues reducimos los robos hasta prácticamente cero. Entonces esto es una opción muy interesante para empresas que tienen productos de alto valor o empresas que necesitan tiempos de tránsito muy tensos. Pues todo e-commerce, productos, un poco de cosmética y así. Somos una opción muy interesante para ellos. Me parece súper interesante esto. Sí. Y volviendo al otro reto que comentábamos, no, 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 de la sostenibilidad. En realidad estamos ahora mismo implementando dos alternativas sostenibles a lo que puede ser un transporte terrestre basado en diésel. Uno por un lado es los camiones eléctricos, que ahora mismo estamos teniendo autonomía. La flota de camiones eléctricos que tenemos tiene una autonomía de más o menos 300 kilómetros. En condiciones ideales que luego tampoco son. Entonces este modelo encaja muy bien en nuestro modelo de relevos porque los relevos se colocan más o menos a esa distancia. Entonces digamos que venimos muy adelantados ante ese reto, ¿no? De la electrificación de las rutas porque ya tenemos esa configuración. Y básicamente aprovechamos esos puntos de relevo para tener el camión ya precargado y cargar el otro. Lo cual es muy interesante. Y luego tenemos la otra vertiente que es los biocombustibles. Ahora mismo estamos teniendo ya varias rutas con HVO, que es un biocombustible sostenible que se produce a través de aceites domésticos, aceites de alimentación ya usados. Entonces los reciclamos y conseguimos un biocombustible prácticamente como el diésel. Y de hecho que se puede echar en camiones, se puede repostar en camiones que funcionan con diésel. No hay que cambiar el parque móvil, es algo bastante ágil. Y estamos consistiendo con esos dos modelos, ¿no? Uno, pues el eléctrico, reduce las emisiones a 100% prácticamente. Y el otro modelo, hemos calculado que tiene una reducción de hasta el 80% de las emisiones. Entonces, bueno, ahí podemos estar un poco con la delantera, un poco con la ventaja de esa ruta hacia un transporte mucho más sostenible. Oye, un poco hacia las rutas, no sé cuánto podrás juntarme, pero ¿qué se estudia con Big Data, todas las rutas y cómo pueden...? No sé si puedes contar un poco sobre esto. Sí, sí, claro. Bueno, ¿cuál es el secreto de Trastest? Porque básicamente somos una compañía tecnológica. Nosotros tenemos un equipo tech súper grande con Lucía, que es la Head of Algorithm, que es la que está detrás de ese cerebro pensante de nuestro algoritmo de planificación. Porque al final, aquí tenemos un modelo bastante complejo con un montón de restricciones, ¿no? Desde los kilómetros que puede hacer el conductor, pasando a cuál es la ruta más eficiente, hasta cuando quiere el cliente que te llegue la carga. Entonces, con esto tenemos un algoritmo que utilizamos inteligencia artificial para ello, que nos planifica las rutas con antelación y que tiene en cuenta todo este abanico de restricciones que nos volveríamos locos si lo utilizamos en cuenta con un Excel, pues bueno, gracias a la inteligencia artificial lo podemos hacer y además el algoritmo aprende y aprende de acontecimientos que pueden ocurrir pues debido a la estacionalidad, debido a la climatología, que pueden atrasar o adelantar las rutas. Entonces, lo hacemos básicamente gracias a la tecnología y por eso somos capaces de hacerlo. Si no, creo que sería prácticamente imposible, ¿no?, para el cerebro humano poder aglutinar todas estas circunstancias. ¡Qué bueno! Y yendo un poco quizás más al modelo del negocio, sois operador logístico, ¿no? ¿Cuáles son? No sé si, porque hay una pata muy obvia de revenue, pues es eso, el llevar la carga del punto A al punto B, pero no sé si hay algo más ahí donde también puedes sacar algo de revenue o no sé si nos puedes contar un poco sobre esto. Pues, Alex, me gusta mucho esa pregunta porque justo este año, ¿no?, bueno, ya un poco en 2023, la mayor parte del ecosistema startup y scale-up fuimos un poco alertados por, oye, aquí tenemos una reducción de la cantidad de capital que existe, los venture capitals están cada vez cortando más el grifo y cada vez miran más los márgenes y la profitability. Nosotros que llevábamos un por cuatro en crecimiento sostenido desde hacía, pues, tres años, tuvimos que cambiar un poco el mindset y la estrategia e irnos a profitability y a márgenes, lo cual creo que es bastante sano también tener en mente siempre. Y dentro de este contexto, pues, tuvimos todos un poco el mindset del modo crisis, ¿no?, de, vale, tenemos que ver cómo somos capaces de acortar ese tiempo hasta llegar a break-even, que antes lo teníamos mucho más lejano y ahora ya tiene que ser una realidad próxima. Y empezamos a pensar en modelos alternativos de obtención de revenue. Y lo comenté dentro de la conferencia de Growth que uno de los canales alternativos que estábamos barajando y que ya es una realidad es el hecho de aprovechar los 13 metros de largo que tiene un trailer para colocar publicidad que hasta ahora, pues, está un poco en un vacío legal, ¿no? Está prohibido los billboards y los carteles que tradicionalmente hemos visto en las autopistas. Entonces, estamos aprovechando ese espacio para poder ofrecerlo a otros anunciantes y que muestren su branding. Empezamos este mes con Brooklyn Fitboxing, con una campaña súper chula. Ellos tienen clubs por Alemania, Francia. Entonces, hemos elegido las rutas que pasan por las ciudades más estratégicas para ellos y vamos a estar ahí cuatro meses mostrando los anuncios recurrentemente con un efecto guau que yo creo que hace que tenga mucho más sentido, ¿no? Y obteniendo unos CPMs bastante interesantes desde mi punto de vista porque son CPMs prácticamente únicos porque la ruta la vamos cambiando y estamos consiguiendo de 4 a 5 euros de CPM ya te digo, en un soporte bastante impresionante y son impresiones únicas. Y esta sería otra fuente que estamos viendo que es bastante interesante de revenue alternativo, pero hasta ese momento nuestra única obtención de revenue, que es básicamente nuestro modo de negocio, es lo que están dispuestos los clientes a pagarnos por un servicio express, premium y seguro, que son tres características que no se dan en todos los operadores logísticos. Esto de los anuncios como que me parece que es lo gran olvidado, ¿no? A menos a día de hoy, ¿no? Como que hay mucha empresa, ¿no? Lo tienen en cuenta y he visto por ahí algún proyecto como muy interesante, ¿no? Que incluso de utilizar tu coche aparcado, ¿no? Para darle, para poner como publicidad y tal y me parece súper interesante esta parte porque ya te digo, es visibilidad que hay ahí, ¿no? En físico, que es como que olvidamos mucho, ¿no? Y me parece muy guay, la verdad. Sí, además, ahora que estamos ensaturados, ¿no? Tanto digitalmente como out of home, sobre todo en los núcleos urbanos. Pero cuando salimos de los núcleos urbanos tenemos un perfilado de usuario muy interesante porque es un perfilado que utiliza el coche todos los días para ir a trabajar. Es un, digamos que es un público bastante distinto a lo que podemos tener, por ejemplo, en un bus, ¿no? Que estamos bastante más acostumbrados a ver publicidad exterior en un bus. Esto nos permite llegar a públicos que ahora mismo son más difíciles de llegar. Y además, pues bueno, impresiona, ¿no? Si el equipo creativo se pone un poco innovador podemos tener cosas aprovechando esa velocidad con frases con dobles sentidos. Yo creo que ahora, vamos, a mí me parece súper estimulante poder ver todas las creatividades que vamos a ir mostrando. Y sí, es un gran olvidado pero porque la logística terrestre es un sector que estaba bastante fragmentado. Ahora cada vez empieza a haber más movimiento de adquisiciones y compras y fusiones entre las empresas. Pero anteriormente estaba muy fragmentado y también es un sector evidentemente tradicional donde el marketing y el growth han jugado siempre un papel muy, muy secundario. Es curioso, ¿no? Es uno de los sectores que desde mi punto de vista menos penetración ha tenido marketing growth producto hasta hace a lo mejor 10 años, ¿no? Que hemos empezado a tener papeles más relevantes. Entonces yo creo que también por eso hay esa situación de que quizá no se ha aprovechado. Luego también hay un tema legal que hay que tenerlo muy en cuenta y ver un poco cómo se puede implementar. Pero en cualquier caso estoy contigo, Alex. A mí siempre me ha parecido el gran olvidado y por eso cuando me puse un poco a las riendas de trastes de toda la parte de marketing y growth dije esto tiene sentido moverlo, ¿no? 100% lo que comentas de que el marketing y growth son los grandes olvidados, ¿no? Sobre todo yo creo en sectores muy industriales, ¿no? Y yo, por ejemplo, estuve trabajando en un sector industrial y era muy curioso, ¿no? Y hace poco estaba hablando en este podcast con Marco Conde de esto que es como que está como 20 años por detrás casi, ¿no? Todo lo que sea. O sea, tienes que hacer cosas quizás que son más, pues eso, cosas que a día de hoy en otros sectores como puede ser tech están ya olvidadísimas o es como sean por básicas, ¿no? Y todo esto. Pero tienes grandes resultados también que es lo guay yo creo. Exacto, exacto. Tienes como mucho margen de mejora entonces puedes hacer grandes cosas. Claro, a Marco con Motoreto le pasaba lo mismo y le pasa lo mismo que son sectores. Fíjate, a mí hacía tiempo que no veía un sector en el que todavía no se ha puesto el cliente en el centro y un poco toda esta mentalidad user-centric que para nosotros forma parte de nuestra filosofía pues yo seguía escuchando cuando llegué cosas como hay que educar al cliente o esto hay que hay que hacerselo a ver tendrán que adaptarse y claro, cuando vienes con una mentalidad de oye, ¿por qué no desarrollamos esa tecnología o esta interfaz para ayudar a nuestro caso? Nuestro stakeholder es el logistic manager de una gran empresa, ¿no? ¿Por qué no analizamos cómo se mide su rendimiento? Le mostramos esas métricas proactivamente ¿por qué no vemos como qué aspiraciones tiene o cuáles son sus KPIs? Y claro, de repente nuestro usuario empieza a recibir una información que ni el sueño se había planteado y es algo realmente ágil de hacer, ¿no? Es fácil de hacer pero claro, tienes que tener esta mentalidad que será por hecho en muchos sectores como tú bien dices y eso te da una ventaja pero también una desventaja porque muchas veces te encuentras con muchísima restricción al cambio De hecho, cuando empezamos en Trusters en 2018 no empezamos con un operador logístico la idea era vender la tecnología y este algoritmo de planificación de rutas a través de los relevos a otros operadores logísticos y lo que nos dimos cuenta era que era prácticamente imposible poder tener ese tipo de pivotaje y conseguir ese tipo de cambio de mentalidad en los operadores logísticos del sector Entonces, como realmente confiábamos y teníamos validado el modelo de negocio dijimos igual tiene sentido empezar nosotros y luego ya vender la tecnología Bueno, pues después de estos tres años ya hay otros operadores logísticos que están llamando a nuestra puerta para que les ayudemos con la tecnología que les ayudemos a hacer esto Claro, ya el approach es otro ya nuestra estrategia es otra pero me parece súper interesante ver cómo ha ido evolucionando y cómo fue esa restricción esa versión al cambio que había en el sector la que nos impidió poder penetrar a través de la tecnología y es ahora cuando efectivamente pues hay resultados cuando empiezan a haber un poquito más de apertura Qué importante o sea, es de manual el convertir esa resistencia en una barrera de defensa casi de, oye, ahora tenemos nosotros esto, tenemos la iniciativa y podemos usarlo como ventaja entonces me parece muy top eso la verdad que me parece un gran aprendizaje eso, es como oye, si no puedes venderle a la gente que está ahí pues intenta tú crearlo por tu cuenta y al final pues oye si sabes que funciona si tienes la certeza que funciona es que te vas a posicionar o sea, que me parece muy top eso yendo un poco más al tema de números por tener más el contexto no sé qué puedes contar aquí pero bueno me gustaría un poco entender pues cuántos sois en Tracsters un poco la facturación que habéis tenido otros años y bueno un poco los países también donde estáis que esto me parece interesante Sí pues mira nosotros cerramos 2023 con 30 millones de anual revenue y cerramos también una serie B de 33 millones entonces digamos que nosotros encaramos esta fase un poco más restrictiva a nivel de capital desde una posición privilegiada porque teníamos una ronda bastante grande que acabamos de cerrar teníamos buenas buenas cifras de revenue el desafío ha sido ahora tratar de conseguir lo que comentaba antes adelantar ese momento de conseguir la profitability y bueno y cambiar el mindset de algo que iba como a seguir creciendo un por cuatro por cuatro cumpliendo un poco con las reglas del próximo unicornio a tenemos que ir a profitability entonces somos unos 100 digo unos 100 porque ahora mismo a día de hoy no sé exactamente cuántos somos creo que hemos bajado de 100 también es otra decisión el hecho de hemos crecido muchísimo en plantilla en muy pocos años con los riesgos que se conlleva riesgos de bueno pues de perder un poco esa esencia de la cultura empresarial no poder dedicarle suficientes recursos a mantenerla activa y a conservarla entonces ahora mismo nos encontramos en un momento en el que hemos un poco parado a reflexionar la idea es no seguir creciendo ni en plantilla ni en ni en ni en revenue como lo estamos haciendo hasta ahora obviamente habrá que seguir contratando habrá que seguir creciendo pero en cualquier caso no con las cifras que teníamos hasta hasta ahora y yo creo también que es una senda bastante bastante interesante y que tiene sentido yo creo que también habíamos perdido un poco la noción estos últimos años en general en el ecosistema con las cifras que estábamos teniendo y ahora es que te sientas con cualquier inversor y lo primero que te va a preguntar es vamos tu profitability tus márgenes y cómo vas entonces yo creo que hemos tenido la suerte y gracias aquí también a nuestro CEO a Luis que siempre ha sido bastante conservador en cuanto a las perspectivas en cuanto al business plan de encarar esta nueva era desde una posición privilegiada total y en cuanto a países porque entiendo que claro hay servicio a básicamente toda Europa esto ponía en Alex fue una decisión estratégica de cómo queríamos crecer porque en un principio claro qué interesante y qué atractivo es que Inditex te diga que te da rutas y tú puedes empezar a crecer con las rutas que te da Inditex y de repente pues habíamos abierto nosotros le llamamos corredores logísticos se llaman corredores logísticos que básicamente son rutas estandarizadas donde hay idas y vueltas y pasas por núcleos donde existen nodos logísticos y es muy probable que puedas encontrar cargas por allí habíamos empezado con llegamos a tener hasta 5 y esto no nos permitía nuestro modelo de negocio pasa por es como una especie de marketplace casi necesitamos no es un marketplace pero digo que se parece marketplace si se parece muchísimo tenéis ahí oferta y demanda y de hecho te quiero contar en el sentido de que necesitamos muchísimo tráfico muchísima densidad para que pues podamos cubrir todos los huecos entonces nos dimos cuenta que era mejor crecer en volumen en tres corredores específicos que crecer abarcando geográficamente porque entonces nos pasaba una cosa que es la trampa del crecimiento que nos pasaba que aceptábamos clientes muy interesantes pero esos clientes nos hacían crecer sí pero también nos hacían crecer los kilómetros en vacío por lo tanto el crecimiento se estaba trasladando en muchas ocasiones en pérdidas en la cuenta de resultados entonces claro yo desde un punto de vista de marketing y growth me explotaba la cabeza decía pues a lo mejor me ponía a analizar el lifetime value de los clientes y decía pero bueno es que tenemos primero que granjearnos una estructura en la cual yo pueda meter clientes o podamos meter clientes con la seguridad de que vamos a ganar dinero que esto es una cosa nos pasaba eso entonces decidimos estar en tres corredores pero estar con muchísimo tráfico y entonces ahora mismo tenemos un corredor que va desde la zona mediterránea a Polonia teniendo oficina en Polonia que tenemos tenemos otro corredor que va desde el centro de Madrid a lo que sería la zona del norte de Europa Benelux y con ello tenemos oficina en Alemania y tenemos otro corredor que va desde la zona mediterránea hacia también el norte de tal forma que un poco Francia lo abarcamos desde el lado oeste y desde el lado central digamos entonces esto nos ha permitido al conseguir mucha más mucha más densidad en los volúmenes poder ser mucho más rentables y también desde un punto de vista de comercial tiene el reto de tener que decirle no algunas rutas Inditex y eso pues imagínate hablo de Inditex como pues Samsung DHL o sea que tenemos clientes que tienen muchísimas cargas y que si creciésemos con ellos realmente podríamos tener cifras de ingresos enormes pero cuando aterrizas a tu modelo de negocio entonces ahí te das cuenta de que no puedes crecer con el cliente porque entonces te estás te estás condenando a ti mismo a tener las mismas ineficiencias de logística que tiene tu cliente que por eso te está buscando a ti como operador logístico si él tuviese idas y vueltas se lo granjearía él solo entonces eso es súper interesante desde mi punto de vista ahora ya actualmente tenemos un modelo en el cual si metemos insertamos en esas rutas un cliente en principio de algoritmo hace que sea rentable pero hasta ahora no siempre era así no siempre era así esto es un mal endémico de las empresas logísticas de las empresas de transporte sobre todo no es una cosa específica inherente a Tractors pero nosotros con nuestro modelo de relevo se hacía aún más relevante tiene todo el sentido del mundo además lo que comentabas del modelo marketplace de hecho lo había pensado es que se parece muchísimo con la diferencia de que digamos no está abierto a todo el mundo sino que lo lleváis vosotros como intermediarios pero me parece justo eso que es como si no sé un marketplace de cualquier tipo se pone a abrir ciudades sin haber digamos mantenido la liquidez ahí bien en las ciudades que ya están y sin haber un poco encontrado ahí la forma entonces me parece súper interesante esto sí pero nada no sé si vas a tirar no digo que yo esa trampa de crecer más y que tus y que tus márgenes no sé me explotó la cabeza porque la teoría te lo dice pero es la primera vez que me pasaba en la práctica y me ha parecido vivir todo este este proceso de cómo hacer esto profitable me ha parecido fascinante creo que soy una privilegiada de poder vivir de poder haber vivido en una startup como tras todo este proceso de analizar y cómo hacerlo rentable y cómo ver las rutas los circuitos que necesitamos y luego desde un punto de vista de marketing es muy retador porque imagínate es casi una labor de cirugía el ver cómo tienes que ir al cliente que tiene la ruta concreta con la frecuencia concreta y convencerle o sea cambia completamente un poco la product que teníamos antes que era pues ir a clientes que cumplían ciertas características y empezar a ir no no es que tenemos que encontrar esta ruta que nos falta y convencerles es también fascinante desde mi punto de vista porque cambia toda la metodología que yo llevaba hasta ahora que iba más a masa esto es al revés esto es ir targeteando específicamente a las cargas que necesitas y los clientes que necesitas total y vamos a hablar ya que has abierto el tema del marketing vamos a hablar de un poco de marketing también porque me parece que es lo que tú dices bastante interesante también el cómo se hace marketing en este sector cómo es el hacer marketing en un contexto tan industrial me gustaría un poco escuchar tu visión porque me parece me parece complejo yo ya vengo de sectores industriales trabajé en el sector de la robótica durante tres años pues vendiendo básicamente drones submarinos y robots terrestres a supervisores de de control bueno de industrias de plantas industriales y también cuerpos de seguridad del estado entonces estoy habituada a estos ciclos de venta interminables en los que tienes un poco que hacer una labor ahí de de que no se te olvide y de ir recordando a bueno porque es que a lo mejor el ciclo de venta eran dos años o sea era tremendo y esa también ha versionado a cambio de los agentes en general entonces a mí me recuerda mucho a esa etapa a esa etapa de tener que convencer a decision makers que son bastante aversos al riesgo y aterrizándolo en en tracksters nosotros tenemos una ventaja y es que el hecho de ser una startup innovadora en este sector ya te pone en en una posición de privilegio a la hora de hablar con según qué decision makers y me explico si tú tienes una empresa pues muy grande por ejemplo crowd farming que es una empresa española que es maravillosa que pone en contacto a agricultores pequeños agricultores con el cliente final pues nosotros llevamos sus 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 frutas y verduras por toda por toda Europa claro cuando tú hablas con el CEO de crowd farming hablas el mismo idioma la probabilidad de que el CEO de crowd farming vaya a contar contigo es alta porque tu propuesta de valor está pensada para él entonces qué pasa cuando hablas con un decision maker que no tiene ese mindset y que de hecho huye un poco de ese discurso llegamos un momento que quitamos Alex de nuestro un poco de nuestro pitch comercial la parte inteligencia artificial y algoritmos porque causaba rechazo más que más que apertura entonces decíamos directamente mira es que te lo hago en 15 horas ah como te lo hago mejor no lo no lo ponemos encima de la mesa para ese tipo de clientes obviamente para crowd farming entiende perfectamente nuestro idioma entonces es bastante interesante discernir esos dos perfiles un perfil al que le puedes hablar de tecnología un perfil al que entiende que también está anticipándose un cambio en el transporte que va a ocurrir en el que los conductores cada vez van a ser más escasos y nosotros ahí tenemos una ventaja en el que vamos a atender a intentar restringir las emisiones cuanto antes mejor entonces ese decision maker entiende perfectamente que se está anticipando a ese cambio el otro decision maker que tú también editas sus cargas así que tienes que convencerle igualmente no tiene todavía esa apertura y de hecho bueno pues es más conservador entonces bueno yo creo que es importante el saber con quién estás hablando y tratar de establecer tu estrategia adaptada a cada una de las mentalidades entonces pues por ejemplo por aterrizarlo ya algo más prosaico Linkedin nos funciona muy bien con este primer perfil de usuario pues más abierto al cambio que ve nuestras cifras que ve un poco lo que hacemos como startup que conoce a nuestros fundadores sabe sus valores y están alineados y con Linkedin no solamente hemos captado startups como crowdfunding es que hemos captado empresas muy grandes como por ejemplo pues Loeve que han entrado por Linkedin después de hacer una campaña full funnel bastante interesante desde un punto de vista de estrategia pero han entrado por Linkedin en una campaña y luego tenemos por otro lado ese sector más tradicional tornillos PP que comentábamos donde el approach tiene que ser distinto posiblemente es que no tengan ni Linkedin y a lo mejor transportan toneladas y toneladas de bienes pero no tienen Linkedin entonces ese approach es mucho más eventos es mucho más acercamiento es mucho más ABM aplicar estrategias de ABM a todas estas a todas estas empresas entonces son dos estrategias bastante distintas pero las dos funcionan o sea las dos al final son igualmente interesantes bien estoy adaptos que el rol de cada una es distinto en cuanto a palancas de adquisición has comentado Linkedin has comentado eventos incluso ¿no? ¿hay alguna otra más que utilicéis para Tractsters o algo que se te ocurra? a ver utilizamos herramientas bastante básicas tipo Google Ads las campañas de Google Ads nos funcionan muy bien nos funcionan muy bien en YouTube para estos clientes nosotros tenemos una doble vertiente en marketing tenemos doble stakeholder tenemos que captar por un lado clientes y luego por otro lado también tenemos que captar los que van a llevar el camión ¿no? la parte de la parte más de de lo que serían proveedores entonces bueno dependiendo de lógicamente ¿no? del target así usamos un canal u otro pero la que mejor nos funciona para captar proveedores es Facebook sin ninguna duda o sea yo siempre digo que Facebook está lleno de camioneros y abuelas o madres yo decía antes madre pero ahora que soy madre pues digo abuelas porque digo yo no soy ese perfilado pero en cualquier caso Facebook nos funciona bastante bien y luego así formas más alternativas sí que empezamos a hacer también creo que lo comentamos lo comenté en la en la growth en la conferencia de growth empezamos a hacer eventos donde el foco estaba en el conductor y un poco en contar toda su experiencia que es tremenda y empezamos a invitar a los eventos a clientes prospecto y a clientes que ya estaban para que escuchasen de primera mano historias que a lo mejor podrían haber sido transportando sus propios bienes y esas esas charlas funcionaban fenomenal y han funcionado muy bien nos han convertido inversores nos han convertido clientes y por supuesto otros proveedores pero hacíamos charlas tipo TED en las que subíamos a un camionero al escenario y nos contaba sus historias historias de todo tipo y que te bueno que te dejan a veces helado pensando que la mayor parte de las cosas que nos rodean Alex han llegado por tierra a nuestras casas o a los sitios donde los hemos comprado y al final el transporte de restre es un es una industria es un sector donde cada vez se van apretando más las tuercas porque cada vez queremos envíos más rápidos y más baratos y al final se van apretando todas las tuercas y quien soporta todo el peso de esa restricción y de esa optimización de costes son los camioneros son los que han visto sus sueldos bajar son los que han visto su estilo de vida cambiar son los que cada vez dicen esto de no quiero que mis hijos sean camioneros trabajo para poderles darles a mis hijos un futuro distinto entonces a mi eso me parece súper relevante total y sí perdón Alex me he ido del hilo un poco te quería preguntar también con esto mencionabas de de eso de sectores que van a más a volumen que tienen menos quizás menos margen y eso que también entiendo que atacáis a distintas categorías atacáis alimentación bienes de consumo etcétera hay algún desafío ahí en el que quizás algún sector sea más complicado que otro a nivel de marketing te iré a preguntar sobre eso súper interesante la pregunta esa es otra restricción de ese algoritmo que decíamos tan complejo que es el tipo de trailer hay trailers refrigerados hay trailers que son box que son ultra securizados y luego hay unos trailers que son como lonas que esos pues son más baratos pero pues tienen el riesgo que alguien con una baja puede haberlos en nuestro caso es raro porque ya os digo la carga para poco pero a veces para y bueno pues la lona es como el tercer tipo de trailer y claro esto nos pone otra restricción de las subidas y bajadas porque tienes que encontrar un tipo de bien que sea que sea bueno que sea el mismo que sube y que baja entonces aquí ante este reto nosotros lo que vimos es vale tenemos que hacer que los tipos de trailers sean sean polivalentes o sea necesitamos poder transportar mercancía securizada en un frigo apagando la temperatura necesitamos poder transportar en un en un en una lona cosas a veces obviamente una no le puedes poner temperatura pero sí que la puedes securizar un poco para hacerla y entonces lo que hicimos fue adaptar las lonas tradicionales los downliner que veis por por las carreteras les pusimos unas barras transversales de tal forma que permitían seguir abriéndose desde el lateral que es uno de los requisitos de las lonas que se pueda descargar desde el lateral pero estaba más securizado porque le metimos unas planchas transversales todo esto lo hicimos en nuestro parking con nuestros trabajadores mínimo producto viable hablamos con diferentes empresas de nuestros clientes y les sugerimos esta propuesta que nos permitía subir y bajar reduciendo un poquito más las restricciones y les pareció muy interesante porque a ellos también les reducía el coste al ser una lona un poquito más securizada no tenían que pagar box y para algún tipo de mercancía era interesante entonces el hacer esto polivalente es otra cosa que quizá la industria no había pensado antes y que por ser una startup y tener esa mentalidad innovadora y emprendedora pues lo hacemos posible y ahora tenemos bueno pues más laxitud en ese tipo de subidas y bajadas entonces nos hace que los clientes pues cuando es mercancía refrigerada no tienes más remedio pero sí tener un poquito más de polivalencia con eso y luego lo que decías de las industrias pues hay industrias que son claro que nosotros con nuestra propuesta de valor vamos a dar más en su pain point pues por ejemplo e-commerce e-commerce necesita algo rápido seguro y bueno y si puede ser teniendo la sostenibilidad mejor entonces e-commerce para nosotros es pues Amazon Aliexpress tiene todo el sentido ¿no? Zalando que usen nuestros servicios porque les hacemos justo el pain point que nosotros queremos ¿qué pasa con aquellas industrias que nos encajan bien por las rutas pero que nuestra propuesta de valor no está interesante porque no necesitan tampoco esos tiempos de tránsito tan express o no necesitan tampoco estándares de seguridad tan altos pues que ahí tenemos que ver si nos nos encaja por un modelo de proyecto meterlos o no o no meterlos 100% y yendo un poco más hacia la recurrencia ¿cómo? porque entiendo que bueno quizás aquí en ese sector ¿no? como que firmas contratos de lo mismo de un año o dos años ¿no? entiendo que vamos por ahí la cosa pero cuál cuál es un poco esa clave para trabajar ahí esa recurrencia entiendo que se centra mucho más en la calidad del servicio o cómo 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 hacéis se centra hemos visto que los principales drivers que nos dan la recurrencia son por supuesto la calidad del servicio y que no haya incidencias pero luego hay otro muy importante que es lo que llamamos el commitment rate que es los nuestros clientes hay veces que necesitan ampliar los camiones porque tienen más cargas entonces te van a te van a llamar y te van a decir oye mañana en vez de tres quiero que salgan cuatro tú vas a tu a tu algoritmo que lo ha planificado súper bien pero hace una semana y dices bueno a ver cómo saco yo este cuarto y sabes que es uno de los factores que va a hacer que esa o sea si ese cliente ve que cuando necesita un camión extra se lo pones con facilidad y con agilidad es muy probable que ese cliente repita el año que viene y renueve el contrato entonces el commitment rate es otro de los de los grandes retos que tenemos el conseguir de repente flota que tienes asignada porque claro en un escenario de optimización máxima tienes todos tus recursos y tus activos funcionando entonces cómo consigues poder abarcar esas necesidades puntuales y no decir que no básicamente ese sería el segundo factor y luego hay un tercer factor que es importante que es el precio y poder ofrecer precios competitivos dentro de un entorno que cada vez es más es más retador y que tiende más a la eficiencia entonces esos son los tres un poco los tres pilares que hemos detectado en el porqué nuestros clientes son tan recurrentes porque es cierto que miras a nuestra cartera de clientes y tenemos clientes desde que prácticamente empezamos que siguen con nosotros pero y luego para el tema de esas cargas extras que necesitan ahí sí que también nos ayudamos de modelos de predicción ni modelos porque al final ese cliente necesita más cargas y es el resultado de un contexto estacional también de un contexto de cómo fluctúa la oferta y la demanda entonces hay veces que podemos anticiparnos a oye es posible que este cliente nos pida dos camiones más al mes o dos camiones más a la semana durante este periodo vamos a tratar de anticiparnos para ello también nos ayudamos a la tecnología porque al final la intuición está muy bien y tenemos personas en trácteres que llevan tantísimo tiempo que son capaces de intuirlo pero si queremos hacer un modelo escalable necesitamos que lo intuya el propio algoritmo eso también me lleva un poco a pensar oye alguna forma para subir ese life and value del cliente es decir puedes hacer upselling o crossselling de alguna manera o simplemente va por oye necesito x camiones y esto es lo que necesito y ya está esta mi necesidad o hay alguna forma en la que puedas potenciarlo esto desde vuestra parte existe upselling sin duda porque tienen muchísimas rutas y algunas las tienen ya otorgadas a otros operadores logísticos y deciden darnosla a nosotros año siguiente porque lo hemos hecho bien eso es un escenario fantástico luego ellos pueden abrir rutas nuevas y contar con nosotros para ellas también otro escenario fantástico y luego también hay opciones de ultra securización como pues tenemos trailers nuestros trailers están todos geolocalizados tienen todos sensores de apertura de puertas pero bueno hay otros hay otras opciones que securizan aún más la carga que bueno que si el cliente decide contar con nosotros para el servicio pues lógicamente también es un upselling entonces sí que tenemos rango para ir pudiendo hacer upselling con nuestros clientes o sea no está todavía ni muchísimo menos saturado esa posibilidad ojalá ojalá tuviese muy saturado esa posibilidad pero imagínate tener un cliente como Aliexpress es que las rutas y la recurrencia es inmensa además pues sectores como el e-commerce están en crecimiento y crecimiento y al final es como casi trabajo infinito como que a veces hay más demanda y me parece bastante interesante eso y a nivel de marketing ¿qué dirías que es lo más complicado de todo lo que hacéis? porque me parece bastante complejo el sector es complejo a ver es un B2B un poco de manual digo cuando tienes que hacer el approach a las big accounts que te van a hacer crecer y a mí lo que me parece más complicado es convencer a los decision makers que te comentaba que son los que te van a rellenar el circuito que son los de las rutas que necesitas ahí nos hemos dado cuenta que la anticipación es clave ellos van a tener una necesidad en enero pues ya empieza a trabajártelo cuatro meses antes cuando no tienen esa necesidad y o sea es retador porque tienes que aplicar modelos de geolocalización para hacer campañas muy muy ubicadas en plantas industriales donde no siempre está el decision maker ahí por lo tanto tienes que abarcar zonas muy concretas campañas campañas es que son campañas muy largas de mucho retargeting de mucho impacto en diferentes canales para conseguir un sí entonces para mí es bastante más retador este perfil que te comentaba Alex que es a verso al cambio porque por mis medios tradicionales que son los digitales me es más difícil llegar entonces tenemos que buscar medios del tipo pues mucho más orientado a ventas o más orientado a eventos o más orientado a bueno de ahí fue la idea de las charlas estas de camioneros porque nos dimos cuenta de que estos perfiles sí que les interesaba muchísimo entender cómo funcionaba su trabajo del día a día desde una parte más humana y no estaban nada acostumbrados a que les invitaran a un evento de estas características entonces eso fue un resultado de comernos mucho el coco de cómo lo podíamos hacer que guay has pensado antes la parte de también atacar a atacar a ese marketing a conductores y me parece muy interesante y lo hemos comentado ese tema de la liquidez que al final es la misma problemática que un marketplace entonces como ayudáis desde marketing a mantener exactamente ese equilibrio porque me parece que lo que tú comentas de repente aparece un pedido un camión justo en el día lo mismo no tiene suficientes conductores me parece muy complejo esto y no sé más allá de vos bueno entiendo que haciendo ads para conductores en facebook tal no sé alguna forma más en la que ayudéis a mantener esta liquidez sí por un lado hay un factor que otra vez ese mindset un poco innovador creo que viene bien para tener en cuenta que es que el tejido de conductores que tenemos en Europa es un tejido muy diverso muy diverso en cuanto a orígenes en cuanto a religiones en cuanto a culturas nos dimos cuenta de que cuando llegaba por ejemplo la semana santa ortodoxa nos quedábamos sin conductores y luego también tenemos conductores que hacen ramadán y luego tenemos conductores que en navidad vuelven a sus entonces una cosa que sí que hicimos es tener en cuenta preguntándoles a ellos qué semanas de vacaciones iban a preferir y en base a eso podíamos un poco optimizar estas bajas y estas altas que es un verdadero problema en el sector porque de repente el sector que sigue produciendo y sigue queriendo que lleguen sus mercancías tiene como contrapunto un tejido de conductores que se quieren volver a sus casas lógicamente a ver a sus familias o que quieren descansar y están en su derecho entonces teniendo en cuenta esto y preguntándoselo de antemano para ver qué periodo querían escoger como nos pudimos anticipar mucho más entonces pues los conductores de religión musulmana pues en la semana santa ortodoxa pueden trabajar perfectamente entonces bueno con esto nos pudimos anticipar a esas altas y bajas y luego nuestro modelo de contratación es parecido a lo que puede hacer Cabify nosotros contactamos con proveedores que son empresas flotistas que tienen diferentes cabezas tractoras en su flota y ellos son los que nos proveen de conductores entonces eso también es bastante interesante desde un punto de vista de marketing porque tu decision maker es el jefe de esa flota o la jefa de esa flota pero a quien quieres mejorar las condiciones de vida es al conductor pero al final nos dimos cuenta de que sería una correlación entre conductor contento flotista contento por lo tanto bueno podemos seguir haciendo nuestra misión y nuestro propósito aunque el interlocutor sea distinto entonces como a tu pregunta Alex y perdóname que me lío ¿no? como llevamos ese equilibrio de oferta y demanda al final con el histórico podemos saber cuando vamos a tener más puntos altos y más puntos bajos y luego también gracias a los partners que ellos nos proveen de flota garantizada y destinada a nosotros exclusiva para nosotros entonces en un momento dado podemos pedirles un par más de recursos para una ruta concreta y ahí sí que tenemos esa flexibilidad que el partner nos la provee por matizar ya y contar exactamente cómo es el modelo de negocio un camión tiene dos partes una cabeza tractora que es la que tira del camión que es la que vemos a veces sin el trailer que eso son kilómetros en vacío cuando vemos una tractora por la carretera sin la parte de atrás y luego tenemos el trailer que es donde lleva la mercancía el trailer es nuestro es de trasters el trailer no se abre el trailer va intercambiándose en los relevos pero el trailer sigue intacto lo que se va cambiando es la cabeza tractora que vuelve con el conductor entonces es un modelo bastante equilibrado porque la carga está segura y en esos intercambios no se toca la carga y el conductor trabaja en su propia cabeza tractora que es su oficina entonces sería bastante complicado pedirle a un conductor oye tú cámbiate ahora a otro entonces con este modelo las cabezas tractoras son de los flotistas y de los conductores y nosotros tenemos ese trailer que es de nuestra propiedad y es con lo que operamos que guay y me parece súper clave de lo que has comentado qué importante es en ese sector tener a gente de distintos contextos y culturas precisamente para que unos valoren quizás más unas fechas otras otras y se puedan ir turnando me parece súper clave esto exacto y luego digo que es un sector diverso pero bueno es diverso en cuanto a culturalidad y a religión pero no es diverso en cuanto a género solo el 6% de la flota de las conductoras son mujeres y esto es un tema que a mí me revuelve especialmente porque como sabes soy la cofundadora de Female Startup Leaders mi vocación está en pues visibilizar referentes diversos sonidos y alcanzables y tratar de promover vocaciones STEM en las futuras generaciones de niños y niñas entonces claro qué pasa con las conductoras y aquí es un punto interesante Alex porque cuando tuve esta reflexión y empecé a subirme en camiones y empecé a a ver realmente cómo se vivía en la carretera es que son condiciones de vida para las mujeres muy complicadas por ejemplo en los parkings donde hay pues duchas baños para que puedan estar en muchos parkings no hay no hay baños ni duchas para mujeres entonces ya eso es clave a la hora de elegir tu parque de parkings donde vas a si tienes que pernoctar o si tiene que descansar el conductor o lo que sea esto es clave para conocerlo y tenerlo en cuenta normalmente los baños y las y las y las y las duchas de mujeres están bajo llave con entrada prohibida para hombres y a veces incluso hay un hay un vigilante en la puerta para evitar agresiones y para evitar inseguridad es muy poco común ver a una conductora mujer haciendo rutas internacionales cuando se ve es porque hay un modelo de doble conductor que es que van dos conductores en la cabeza tractora y esto lo que sí que tenemos súper comprobado casi estadísticamente es que es un modelo que son normalmente son pareja y entonces se suben los dos al camión y hacen de doble conductor se van juntos y cuando uno acaba su ruta se sube el otro y siguen pero es raro verlas solas y el tema es que claro si una de las vocaciones que tenemos desde un punto de vista de activismo es fomentar que las mujeres abarquen puestos de trabajo y sectores que no sean precarios flaco favor le vamos a hacer a las mujeres y empezamos a animar a que se unan hasta que no hayamos transformado el sector entonces un poco aquí mi vocación es transformar el sector para que haya un momento en el que tanto mujeres como hombres como personas más mayores más pequeñas más independientemente de sus condiciones sociodemográficas puedan subirse a un camión de forma segura y sin que esté precarizado 100% la verdad que quizás son cosas que si no estás muy en el sector como que nunca escuchas entonces me parece interesante escucharlo un poco de esa visión o sea que muy interesante esto Carmen te quería preguntar también oye en estos años de 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 traxes ¿cuáles han sido esos puntos de inflexión a nivel de crecimiento de oye pues yo que sé lo mismo de repente entró un cliente específico abrimos una ruta específica y esto empezó a crecer mucho más ¿cuáles dirías que son esos puntos? nosotros hemos tenido clientes que nos han hecho crecer mucho pero con esa trampa de crecimiento que comentábamos antes por ejemplo DHL es un cliente que nos permite crecer mucho llevamos muchas rutas de DHL internacionales tenemos otros clientes súper grandes como Samsung y luego tenemos clientes por ejemplo Casatarradellas que son clientes que tienen muchísima muchísima fluctuación muchísimas cargas y que no te hacen tanto crecer pero sí mantenerte que eso en ese sector es esencial esencial entonces los puntos de inflexión yo creo más importantes en Traccess han sido cuando primero nos dimos cuenta que teníamos que reducir los corredores para poder crecer y eso fue un punto de inflexión clave porque empezamos a crecer realmente cuando dejamos de crecer geográficamente y luego el segundo punto cuando nos dimos cuenta de que tampoco podíamos crecer desde un punto de vista de rutas porque sí sino que teníamos que darle sentido desde un punto de vista operativo y esos son los dos puntos yo creo más importantes sí que es cierto que durante estos años ha habido bueno pues como toda startup muchísimos momentos de decir ¿qué hacemos? ¿cómo le vamos a decir que no a este cliente? es que cuando ya haces todo el proceso comercial has captado ese lead desde un punto de vista de marketing has captado ese lead en una campaña que además te ha salido súper bien pasa todo el proceso de validación el cliente está adentro haces el onboarding y luego de repente pues resulta que no le puedes decir que sí a todas las rutas que quería meter es como el anti es antiintuitivo realmente porque es como si hay un usuario en tu tienda online y cuando está haciendo la cesta le dices te has superado ya no permitimos pedidas superiores a 100 euros ya sé que nos quería hacer un pedido de mil pero es que no no te lo podemos dar es antiintuitivo para el cliente y para ti como profesional dices entonces es bastante interesante y ahora ya sí que estamos en un momento de decir si detrás de clientes sabemos que va a tener un ROI positivo y no tenemos que decir que no a clientes que siempre es complicado total oye pero quién sabe lo mismo eso genera un poco ese sesgo de escasez y casi es como oye en cuanto esté disponible méteme porque quiero eso sería fantástico o sea si está imagínate hay Inditex diciendo uff a ver si tiene hueco ojalá llegará llegará total Carmen cambiando un poco de quizás saliendo un poco de tracksters hace unos días vi que vi el link que siempre me aparece por ahí vi que compartías una slide de una charla que diste sobre creo que fue con Startup Valencia y Banco Sabade y hay una cosa muy interesante que dijiste que hablas un poco sobre las fases por las que pasan los CMOs y cómo se cuestiona bastante este error al comienzo nos puedes contar un poco más de esto porque me parece muy interesante esa visión de cómo cuando entra un CMO nuevo se cuestiona un poco todo lo que hace hasta que quizás o no llega un punto en el que ya empieza todo a funcionar 100% pues la verdad es que es la primera vez que mostrabas la diapositiva porque nunca la había incorporada en las ponencias que doy pero siempre había tenido en mente porque era una cosa que comentaba siempre entre los pues los alumnos o las personas que estuviesen y básicamente son las fases que por si alguien no lo ha visto son las fases que pasamos los CMOs las de verdad y cómo somos percibidos y básicamente cuando cuando llegamos a las a las organizaciones siempre hay como como una una parte de decir bueno es novedad es como de sangre fresca que viene aquí a cambiarlo todo pero siempre hay otra parte de que todo el mundo comenta y siempre pues me había parecido interesante porque a la CTO no se le dice oye estás utilizando ese framework y sin embargo a CMO se ve súper claro que puedes decir oye pues mira yo siempre he pensado que aquí y comentaba dicho en la charla que a mí hay veces he venido a la oficina porque la oficina es un espacio abierto donde tratamos de que bueno que vengan camioneros que vengan y han venido camioneros y se han sentado a contarme lo que tengo que hacer en marketing y me parece fascinante ¿no? esa pues bueno es que todo el mundo opina básicamente y luego también hay yo creo que hay una parte de prejuicios ¿no? en la parte del perfil de marketing depende de cómo sean los founders pero siempre hay una parte de bueno a ver esta persona si se ha vendido muy bien en el proceso de selección y no es así y luego comentaba ¿no? que llegamos a la parte de decepción ¿no? la parte de decepción es en realidad la parte de experimentación que es que tú te has puesto ahí en tu pequeño laboratorio a investigar a conocer a entrevistar a testar y que pues al final pasa un tiempo que no hay resultados wow entonces hemos fichado a esta tía o a este tío que es estelar y es que lo que estoy viendo es lo de siempre ¿no? entonces es la parte ¿no? que es más de decepción y luego ya llega la parte de cuestionamiento en el cual cuestionamiento desde un punto de vista de cómo te están viendo ¿no? que empiezan a cuestionarte rollo pues esto deberíamos hacerlo ya pues hay que sacarlo ya no tenemos tiempo y que yo como lo percibo es que es la parte del aprendizaje que es vale ya hemos experimentado hemos sacado conclusiones empezamos a montar campañas empezamos a iterar sobre las hipótesis que hemos validado y posiblemente en ese momento hagamos algo efectista porque necesitamos hacer algo para mantener un poco nuestra credibilidad entonces aquí es el punto donde empieza el despegue que en realidad ese despegue es la implementación de los resultados ¿no? que empiezas a recoger lo sembrado y después de ese despegue pues ya vendría Rockstar ¿no? si has conseguido que lo conseguirás porque esto es metodología científica bueno resultados y tienes datos pues al final es la satisfacción de cerrar bocas con la elegancia de los datos ¿no? es pues bueno aquí tienes mis datos aquí tienes lo que hemos conseguido entonces ahí de repente ya eres una Rockstar todo el mundo quiere hacer A-B testing hasta el de finanzas que hace A-B testing en la organización y ya pues de repente te conviertes en líder ¿no? en tu organización entonces creo que es importante tener un poco estas fases que no tienen por qué ser para todo el mundo pero sí que en mi caso personal me ha ocurrido un poco en el pasado y a muchísimos colegas de profesión les ha ocurrido creo que es interesante subrayar que hay veces que no pasamos la etapa de cuestionamiento bien porque la organización decide prescindir de nosotros o bien porque nosotros mismos realmente nos cuestionamos y decimos pues es que igual lo estoy haciendo mal pues es que igual no lo consigo pues es que entonces al final acabas abandonando el proyecto entonces creo que tener este ciclo en mente estas fases en mente ayudan a pensar oye mira es que ahora mismo estoy en la fase de cuestionamiento pero esto es metodología voy a empezar a sacar ya conclusiones soy muy buena en esto llevo haciéndolo muchos años y sé que esta industria tendrá sus particularidades pero sé que al final va a terminar funcionando y claro si te falta esa confianza o llega el síndrome del impostor y te dice es que en realidad eres un fraude de los anteriores 50 proyectos en los que has trabajado has tenido buena suerte pero en este se está demostrando que tú en realidad eres un fraude pues si pasa todo esto yo creo que con estas fases que no tienen por qué pasar a todo el mundo pero yo sí que he visto que hay un patrón parecido vale estoy a etapa de cuestionamiento pero estoy a punto de empezar a conseguir los resultados entonces es importante y también es importante que esto se visibilice porque este ciclo no creo que aplique a muchos más perfiles estos ciclos de cuestionamiento y de luego ya despegué no creo que apliquen por ejemplo a un perfil financiero o a un perfil de operaciones total quizás es porque el marketing es como más creativo en ese aspecto como que dentro de lo creativo siempre entra un poco el relativismo de esto puede estar bien esto puede estar mal mientras que las finanzas por ejemplo si eres muy creativo yo creo que tienes un gran problema si eres muy creativo o por ejemplo si haces lo mismo dentro de la programación que es muy creativa pero sí que hay que seguir unas reglas específicas de todo esto en marketing no están así entonces sí que da un poco juego a que cualquiera pueda opinar a que cualquiera pueda comentar lo que sea cuando realmente pues oye quizás no tiene mucha base lo que está comentando quien sea pero me parece muy interesante todo esto que comentas y vamos ahí hay que darle más visibilidad porque es lo que tú dices nosotros mismos dentro de marketing lo mismo has estado lo que dices en mente proyectos que han funcionado muy bien pero esta vez es distinto porque lo que sea entonces yo creo que si hay un proyecto que no funciona aplicando la metodología que tú sueles aplicar pues puedes tratar de iterar sobre ello o a lo mejor buscar otros canales pero al final lo que necesitas es tiempo y necesitas pulmón financiero y confianza para conseguir arrojar resultados y muchas veces eso es lo que hay en las organizaciones confianza y pulmón financiero entonces bueno a lo mejor el pulmón financiero es difícil obtenerlo ahí también te puedes poner un poco más creativa y hacer un poco las cosas un poco menos con un coste más bajo pero la confianza la confianza debería estar o sea si confiásemos en la metodología growth y en el marketing y un poco en la metodología científica como algo real creo que estas fases no serían tan extendidas en el sector 100% me gustaría Carmen para más o menos ir cerrando preguntarte por oye pues por ejemplo en Traxxers que seguro que fuera de Traxxers también lo has tenido pero en Traxxers habéis tenido un crecimiento bastante grande en estos años ¿cuál es que ha sido lo más complicado cuáles han sido esos momentos más difíciles dentro de todo esto y esos aprendizajes que has tenido? Hay un punto en el que es muy atractivo a la hora de cuando haces crecer una organización perder y olvidar el propósito porque además nuestro propósito un poco así enfrentado con técnicas de profitability que al final es pues apretar las tuercas al proveedor entonces es muy atractivo decir pues igual nuestro propósito no es este o igual y eso es quizá lo más retador el mantener el propósito vivo y no ceder ante pues situaciones que es verdad que podrías realmente ceder y eso es un reto y además ahí creo que el perfil del CMO o el perfil de marketing tenemos también una responsabilidad sobre mantener ese propósito claro porque al final te has comprometido con los clientes y tú dentro de tu usuario le has convencido así entonces tienes un compromiso con él y perseguir ese propósito y no y hacer que toda la empresa vaya cohesionada hacia ese propósito y que todas las micro decisiones que toman todos los agentes de la empresa en su día a día vayan orientadas a ese propósito para mí ha sido y es un reto constante porque porque es es muy fácil olvidarlo y es muy fácil y es muy atractivo sobre todo desde un punto de vista de revenue pues dejarlo atrás y luego también nosotros tenemos no solamente ese impacto social sino también el impacto medioambiental y lo mismo hay veces que puedes hacer cosas tirando de motores y tratar de llegar a un equilibrio y ser fiel a esos valores que tenemos quizás la parte más complicada en un contexto de growth en el que tienes un crecimiento increíble de plantilla también increíble entonces ya no no puedes ir evangelizando con este cuidado al conductor o este cuidado al medioambiente como lo hacías antes porque pierdes un poco la acción cómo se está hablando desde el punto de vista de monitorización y a los camioneros cómo les estamos tratando cómo viene gente del sector que está que tiene otras 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 ideas o otras percepciones otras formas de hacer otros vicios distintos entonces claro cuando todo va creciendo en escala cuesta cuesta llegar ese para mí es de los mayores retos que ha dado el crecimiento que ha tenido Tastas que ha sido exponencial y bueno al día de hoy podemos estar un poco más tranquilos con esos retos porque estamos un poco más hemos tirado un poco de hemos metido marcha y ahora estamos en cuarta pero bueno creo que sí que sería para mí sería el reto más complicado de gestionar 100% yo siempre digo que como que la inercia de hacer cosas siempre nos hace olvidar un poco esas bases esos objetivos esas cosas y siempre hay que hacer cada X tiempo como una especie de parón ¿no? de vale ¿por qué estaba haciendo esto? ¿para qué estaba haciendo esto? ¿sabes? o sea y esto aplica incluso a todos los roles ¿no? estás en marketing estás haciendo probando mil cosas como vale pero ¿cuál es mi objetivo principal? ¿cuál es mi no los estar? y creo que siempre el pararse cada X tiempo a mirar por qué estás haciendo todo lo que estás haciendo y si eso va en línea con lo que estabas queriendo conseguir es muy interesante ¿no? para precisamente que no ocurra ese tipo de cosas así que súper top eso y perdón Carmen no 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 digo que 100% me gustaría para cerrar preguntarte por oye ¿cuál es el futuro o cómo visualizas el futuro de Tracsters de aquí a 3 más o menos 3 o 5 años? pues me gustaría visualizarlo y creo que esa es la visión con rutas con cero emisiones o que tiendan a cero porque ya hemos implementado los biocombustibles o los camiones eléctricos en nuestras rutas y podamos dar ese servicio a los clientes de eso de cero emisiones que además para 20-30 muchas empresas tienen ya esas restricciones entonces vamos por el buen camino entonces me gustaría visualizarlo como eso y me gustaría visualizarlo también como que ya me siento o ya nos sentimos como organización dispuestos a llamar a cualquier tipo de perfil porque hemos granjeado para los conductores y conductoras unas condiciones de trabajo dignas y que realmente humanizan a la profesión eso serían como lo que me gustaría ver y es hacia donde vamos es hacia donde vamos sin ninguna duda y bueno y a nivel de de equipo sí que es cierto que siendo consciente de que existe la rotación veo al equipo que compone Tracsters y hay muchísima retención de talento y eso me hace sentir muy orgullosa de 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 la organización en la que pertenezco y donde estoy entonces me gustaría que se me entubiesen esas tasas de retención de talento que de personas que llevamos desde el principio y que siguen ahora y que su aporte se escucha y sigue teniéndose en cuenta a pesar de los años que guay bueno pues carmen muchísimas gracias por pasarte por podcast yo la verdad he aprendido muchísimo de este sector todo lo que tenga que ver con logística no tenía mucha idea ahora me doy cuenta así que muchas gracias por pasarte también comentar que el 27 de noviembre organizamos el female startup leaders el female funders day es un evento donde van un montón de fundadoras de habla hispana de startups de base tecnológica a contar sus proyectos hay un pitch contest donde podemos ver a emprendedoras promesas comentándolo y mesas orientadas a inversión a IA entonces pues nada sacaremos las entradas próximamente pero creo que es un evento que además de que es súper emotivo desde un punto de vista también de business y de networking es bastante efectivo así que 27 de noviembre en Madrid que guay pues pondremos el link por ahí para que ponemos el link por ahí para que se puedan pasar y nada pues Carmen muchas gracias y a ti que estés escuchando esto un fuerte abrazo y nos escuchamos la semana que viene adiós